El Centro de Estudios Jurídicos y la Universidad de Alberta de Cataluña Esta presentación tiene dos partes. En la primera parte voy a explicar un orden diferente de los factores del SAFRI. Un orden diferente que se encuentra en el manual. En este orden también voy a ver algunas diferencias de género. En la segunda parte vamos a ver diferentes perfiles de jóvenes infractores, otra vez separándolos por chicos y chicas. La primera parte está basada en el artículo que acabo de publicar en una revista científica, Law and Human Behavior, que puedes buscar y leer lo que voy a decir. Bien, empiezo con una introducción, después voy directamente a la pregunta de investigación que intentaré explicar. Presento los resultados, acabo la primera parte con conclusiones, después voy a la segunda parte. Las herramientas de valoración de riesgo, estructuradas como la CERBENTA, el SAFRI, el SAPROF, etc. Están diseñadas para guiar al profesional a, uno, una decisión documentada sobre el riesgo de reincidencia del sujeto. Quiero ser un joven, para el SAFRI, pero ser un adulto en caso de la CERBENTA. Más importante es la que tiene que guiar al profesional también a las necesidades criminógenas específicas para la intervención. Esto es para orientar la intervención para reducir el riesgo de reincidencia. Y la última, según los principios de riesgo, necesidad y responsabilidad de la intrusividad, tiene que orientarla a la intensidad de la intervención. Jóvenes de alto riesgo necesitarían una intervención de alta intensidad, mientras jóvenes de bajo riesgo esta alta intensidad podría hacer hasta daño. Los ítems de la mayoría de las herramientas de valoración estructurada están conceptualmente divididos en varias secciones. Hay secciones de ítems históricas, hay ítems clínicos, hay individuales, etc. Un problema con este orden de ítems podría ser que muy a menudo no están agregados empíricamente en áreas de factores de necesidad relevantes para la intervención. Entonces, el orden original puede estar más lejos de la intervención y, consequentemente, son más difíciles de interpretar. Consecuente es que la aplicación de planes de intervención es más difícil de hacer con el orden original. Entonces, explicaré muy brevemente la SAFI, creo que unos cuantas personas presentes aquí ya la conocen. Es una herramienta de valoración de riesgo profesional estructurada que guía al profesional hacia una decisión documentada sobre el riesgo de reincidencia, es decir, el nivel de este riesgo. La información se obtiene a través de una entrevista semiestructurada que se hace con el joven, un expediente donde se encuentra información sobre todo sobre la historia, información de otras personas que pueden ser amigos del joven, sus padres, personas del barrio, pero también personas de la escuela. Y información general que se tiene sobre el joven si ya lo conoces hace más tiempo. Los ítems, el SAFI tiene 30 ítems que conceptualmente están divididos en ítems históricos, ítems sociales contextuales, ítems individuales o ítems clínicos, y además tiene 6 ítems de producción. ¿Cómo se puntúan? ¿Cómo se puntúan? Vamos a un resumen de riesgo, bajo moderado alto, pero también importante motivarlo. Puede ser breve, pero esta sería la conclusión de la valoración. En el proyecto de gestión del riesgo de reincidencia de jóvenes infertores a Cataluña se implementó el SAFRI desde 2006. Vamos a la pregunta de investigación. ¿Se puede identificar un orden empírico en base a los ítems del SAFRI o, dicho de otra manera, qué factores subyacentes se pueden identificar en base a los ítems del SAFRI? Es decir, se pueden hacer grupos de los ítems del SAFRI basados en asociaciones entre los ítems. Y, en esta manera, como segunda pregunta, también se puede ver si algunos ítems son más relevantes para chicas que para chicos. Entonces, hay diferencias en grupos de ítems para chicos y para chicas. Esta es la muestra. Ahora, usé la segunda valoración del SAFRI, porque normalmente la segunda valoración que se hace es un poco más completa, porque se conoce desde hace más tiempo el joven. Para chicos, teníamos una muestra de un poco más de 3.000 jóvenes y para chicas una muestra de casi 500. En una media edad de poco más de 17 años, tenían una edad de más o menos 15 años cuando cometieron el primer hecho, o por lo menos, que se llevó a la justicia. Nacido en España, en chicos, hay una gran parte que ha sido nacido fuera de España, casi la mitad, mientras en chicas, es solo 20% que viene de fuera y 80% ha sido nacido en España. Vamos a los resultados. Tanto para chicos o como para chicas, tengo una versión más grande, hemos encontrado cinco factores, entonces, cinco grupos de los ítems. Este es el modelo para chicos, lo explico un poco muy por encima, pero después vamos a mirar a las diferencias entre los chicos y las chicas, que es un poco más interesante. El primer factor es comportamiento antisocial. Aquí encontramos varios ítems del SAFRI que refieren a comportamiento antisocial, comportamiento delictivo, quiero decir, pero también fracaso en intervenciones anteriores, intentos de autolegión, delinquencia en grupo y problemas de consumo de sustancias. El segundo factor es la dinámica familiar. Son cuatro ítems históricos que refieren problemas en la familia. La personalidad son ítems individuales que se concentran en características personales del joven. Apoyo social son cinco ítems para los chicos que refieren al apoyo social, sobre todo pro-social, pero también antisocial, de los jóvenes. La última es la susceptibilidad al tratamiento y no solo tratamiento, pero también la educación. Para los chicos encontramos los mismos factores. Entonces, desde el punto de vista de conceptos son iguales, pero hay diferencias. Aquí los vemos. Por ejemplo, el primer ítem, el intento de autolegión, para los chicos se relaciona más fuerte con comportamiento antisocial. Para las chicas no. Para las chicas se relacionan más con problemas de personalidad. Que se refleja también en la literatura internacional y nacional, que los problemas de chicas se relacionan más con la autolegión. Bajo rendimiento en la escuela, para los chicos se relacionan más con la susceptibilidad al tratamiento y la educación, mientras que para las chicas se relacionan más con el comportamiento antisocial. Una explicación puede ser que el comportamiento delictivo de las chicas es diferente en comparación con los chicos. Las chicas son más delictivos, tienen un comportamiento delictivo más en ámbitos conocidos. Familia, escuela, barrio. Escaza habilidad de los padres para educar para los chicos relaciona con el apoyo social. Y es posible que lo perciben más el apoyo social, en este caso podría ser antisocial, de los padres, mientras que para las chicas la escasa habilidad de los padres para educar se relaciona mucho más con el pasado negativo en la familia. Que para los chicos no hubiera tanto. Entorno marginal, para las chicas se relaciona con el comportamiento antisocial, porque es más probable que lo tengan justamente en este ámbito, mientras que para los chicos el entorno marginal se relaciona más con el apoyo social. En este caso sería más bien antisocial. Problemas en el consumo de sustancias, con los chicos se relaciona con el comportamiento antisocial. Se puede imaginar que primero beben y después van a hacer todo tipo de cosas, o primero hacen cosas y después beban. Mientras, para las chicas se relaciona mucho más el consumo con problemas de personalidad. Entonces, el efecto puede ser diferente. La susceptibilidad de tratamiento se relaciona más con chicos de baja colaboración de intervenciones, mientras, otra vez, para las chicas se relaciona más con problemas de personalidad. Hemos mirado o las diferencias entre chicos y chicas eran significativas, y en un análisis hecho en forma estatística, se llama MPLUS, encontrábamos que era significativa. Conclusiones, para la primera parte, los ídolos del SAFRI se pueden ordenar empíricamente en cinco escalas, que en comparación con las escalas originales, podrían ser más fácilmente interpretables, y porque están más estrechamente relacionadas con áreas de intervención relevantes. Género, hay unos cuantos diferencias importantes entre los modelos para chicos y para chicas, y, cara a la intervención, sería importante tomar en cuenta estas diferencias. A veces tenemos la tendencia de hacer la misma intervención tanto para chicos como para chicas, pero tenemos que darnos cuenta que chicos y chicas son muy diferentes, y son diferentes también en la manera de su comportamiento delictivo, que quiere decir que la intervención para chicos o para chicas tiene que ser claramente diferente. Vamos a la segunda parte. Empiezo otra vez con una introducción. ¿Qué son clases latentes? Lo intentaré de explicarlo. Explico también las preguntas de investigación. Explico las diferentes clases latentes, que son, en este caso, perfiles. Resultados y acabo conclusiones. La análisis de clases latentes es una herramienta estatística que se usa en un programa estatístico en plus, que es un poquito complicado, pero tampoco tanto, y permite dividir una muestra heterogénea, porque jóvenes infractores son muy heterogéneos, hay de todo. Pero lo intentaré de dividirlo, esta muestra heterogénea, en subgrupos más homogéneos. Y, en este caso, los subgrupos latentes identificados están formados por jóvenes infractores que tienen patrones de respuesta muy similares en los cinco factores del SAFRI que acabo de explicar. Entonces, los cinco factores del SAFRI que he explicado voy a usar para ver si encontramos grupos más homogéneos en la población de justicia joven de Cataluña. Pregunta de mi explicación. ¿Qué clases latentes, por separado, para chicos y para chicas, se puede identificar en base a los cinco factores del SAFRI? Y después, hacemos todavía otra cosa, y todo esto en media hora. ¿Cuál es la probabilidad de un joven infractor puede cambiar de una clase latente a otra durante la intervención en la justicia juvenil? Entonces, hay clases latentes de alto riesgo y de bajo riesgo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que un joven, durante su paso por justicia juvenil, cambian de clase latente? ¿Sí? Esperamos. Esta es la muestra, es un poco más grande, poco más de cuatro mil chicos y casi sietecientos chicas. Edad muy similar a lo anterior y también el tema de autóctonos y etc. Los variables son los cinco factores, todos los grupos de variables basados en el SAFRI, el comportamiento antisocial, dinámica familiar, la personalidad, apoyo social y la susceptibilidad al tratamiento. La pregunta de mi explicación. ¿Qué clases latentes se puede identificar en base a los cinco factores del SAFRI? Vamos a ver. Este no es arte moderno, aunque a la pared no quedaría mal, pero estas son las clases latentes. A ver si... Oh, ¿esto se puede usar? No. Este tiene una luz. Sí. A ver, este es siempre un poco complicado. Este, por ejemplo, es un grupo de 8%, que es un grupo muy problemático. La línea roja indica a la clase latente, que este es, básicamente, la probabilidad del ítem, es decir, indica el riesgo. Más alto es más riesgo. Vemos que la línea roja es un grupo de muy alto riesgo que tiene, básicamente, problemas en todas las áreas. A ver, la descripción de cada área, cada clase latente, más bien cualitativa y no tanto cuantitativa. Es decir, por casos. Por ejemplo, la primera clase, que podemos ver, que está muy bajo riesgo, que básicamente no tienen problemas, es de 36%. Que, por ejemplo, el Xavi forma parte de esta clase de bajo riesgo y el Xavi tuvo algún contacto esporádico con la justicia por un delito puntual. En la medida penal de libertad vigilada, se comportó muy bien y no causó ningún problema. Es un chico muy tranquilo, sin rasgos negativos de personalidad. Tiene amigos profesionales y también varios adultos con capacidad de ayudarle. Su familia la ayudó mucho y tienen una dinámica familiar positiva. Entonces, para explicarlo, más, aquí se ve que entonces el chico básicamente no tiene ningún tipo de problema en ninguna área. Si hablamos de recortes, este grupo evidentemente no necesita mucha intervención. Necesita una supervisión, pero muy puntual. que quiere decir que un 36% de la población de justicia comunal tendría suficiente a una supervisión de baja intensidad. vamos a la segunda clase. Es un grupo de 26%, vemos que suben poco el riesgo, hay algún tipo de problema y el Andrés forma parte de este grupo. El Andrés tuvo algún contacto con la justicia juvenil por algún delito puntual. En la medida penal de libertad vigilada no siempre hacía caso al técnico. En la escuela no tuvo muy buenas notas, aunque nunca repitió curso. Tiene algún rasgo problemático de personalidad. Por ejemplo, a veces es un poco impulsivo. Tiene algunos amigos antisociales, pero también amigos prosofiales. Y puede contar con algunos adultos prosofiales. Su familia tiene una dinámica positiva y siempre se ayudan entre ellos. Vamos al siguiente grupo, que es un grupo más pequeño, que es de 11% de la población. Entonces, 11% de 4200 jóvenes. El Sergio, que es un miembro de este grupo, tuvo entrenado en un centro educativo y tuvo alguna medida de libertad vigilada. No acudió a alguna entrevista, pero generalmente tenía una buena actitud, tanto en el centro educativo como en la libertad vigilada. Es un poco impulsivo y a veces tiene un poco de estrés. Tiene amigos en el barrio que hacen de todo. Y no tiene muchos adultos prosofiales con quien puede contar. Su familia es desestructurada y hubo algunos episodios violentos en el pasado. Sus padres tienen dificultades en la educación de los hijos. Vamos al siguiente. Aquí se ve que el perfil está cambiando. Vamos, encontramos más problemas. Es un grupo de 19% que es claramente más problemático. El Javier, como ejemplo de este grupo, cometió unos cuantos delitos violentos y no violentos. Cumplió algunos entrenamientos y libertades vigiladas. No solía acudir a las entrevistas con los técnicos de media abierta y en los centros tampoco hacía mucho caso a los educadores. En la escuela tuvo malos resultados. Es impulsivo y tiene problemas con el manejo de enfado. Regularmente se mete en peleas sin ningún tipo de necesidad. Los jóvenes que conoce son del barrio y del centro educativo. No cuenta con muchos adultos que tienen capacidad para ayudarle. Aparte de algún problema de vez en cuando, su familia tiene una buena dinámica familiar y generalmente es positivo. Este es un 19% de de la población de Justicia Comunil que tiene muy claramente problemas y que necesitaría intervenciones más intensivas. Es bastante probable que ya no acude a la escuela. Aquí tenemos un grupo más problemático. Estos son básicamente los multireincidentes. Es 8% de la población de Justicia Comunil. El PP, que me recuerda a alguna persona del fútbol, ha tenido numerosos contactos con todos los ámbitos de Justicia Comunil. Estuve detenido varias veces en centros educativos y también tuvo varias medidas de libertad vigilada. No hice ningún caso a los educadores. Tuvo varias peleas en centros y además se escapó varias veces. Normalmente no acudió a las entrevistas con el técnico. Tiene claramente rasgos de personalidad negativos. Percibe que la mejor solución a un problema es pegar. Actúa sin pensar y usa todo tipo de sustancias tóxicas. Bajo su influencia se pelea todavía más. Sus amigos son los del barrio con Kian participa en peleas y robos. Su familia es muy desestructurada y su padre estuvo entrenado varias veces. Este es claramente un candidato para una intervención muy intensiva a lo mejor también ejecutada dentro de la familia. Hay unos cuantos tipos de intervención que se ejecuta dentro de la familia y se intenta reestructurar la familia. Este es un multire incidente que seguramente no va a la escuela. Aquí podemos ver la reincidencia después, la valoración y las barras grises son la reincidencia violenta y vemos que las clases están en orden del riesgo que representan o, dicho en otra manera la cantidad de necesidades criminógenas. Y vemos que la reincidencia, la frecuencia de la reincidencia aumenta, sobre todo en la reincidencia violenta y un poco menos en la reincidencia non violenta. Pero corresponde muy claramente a cada clase latente que confirma que si hacemos intervenciones más intensivas con las clases más problemáticas podemos reducir la reincidencia en estas clases y entonces la reincidencia en total de manera más significativa. Vamos a las chicas. En las chicas encontramos tres clases latentes, entonces tres grupos de diferentes perfiles, bajo, moderado y alto riesgo. El grupo de bajo riesgo se parece mucho al grupo que hemos visto en los chicos, María es un componente en este grupo y tuvo algún contacto esporádico con la justicia por delito puntual. En la medida penal de libertad vigilada se comportó muy bien y no causó ningún problema. También en la escuela sacó buenas notas. Es una chica tranquila que normalmente se comporta con mucho criterio y está muy bien integrada. Tiene amigas prosofiales y también varios adultos con capacidad de ayudarle. Su familia la ayudó mucho y tiene una dinámica familiar claramente positiva. Vamos al segundo grupo. Es el grupo más grande que tiene 51%. Tiene un perfil moderado. por ejemplo, la Antonia tuvo algún contacto con la justicia juvenil por algún delito puntual. En la medida penal de libertad vigilada no quería hacer demasiado caso al técnico y en la escuela sacó malas notas, aunque nunca repitió curso. Normalmente es una chica que tiene criterio, pero a veces se va un poco la olla. Tiene algunos amigos antisociales, pero también tiene amigos prosociales y puede contar con algún adulto prosocial. Su familia tiene una dinámica bastante positiva, aunque de vez en cuando había algún problema. Vamos al grupo más problemático. Es un grupo de 19%. Este grupo demuestra que chicas, tanto como chicos, no tienen un perfil que vale para todos. Son chicas muy delictivas, tienen una alta frecuencia de delinquir, tienen un perfil muy problemático y necesitan una intervención muy claramente adaptada a su género, pero también a su perfil delictivo. Daniela ha cometido una gran variedad de delitos, estuve entrenado varias veces y tuvo varias libertades vigiladas. No hacía ningún caso a los educadores del centro educativo y en las entrevistas con el técnico del medio abierto normalmente no acude. Tiene muy mala leche y cuando alguien le causa un problema cree que la mejor manera para solucionarlo es pegarle fuerte. Cuando tiene problemas consume sustancias tóxicas, a veces también se corta, presenta lecciones en varias partes de su cuerpo. Sus amigos son los del barrio y su novio está entrenado por varios robos con violencia. Tiene una historia de maltrato y abuso. Sus padres se maltratan mutuamente y a ella también de vez en cuando. Su hermano está internado en un centro educativo. Repito lo que he dicho anteriormente. A veces hay una idea que la delincuencia femenina no es para tanto. Aquí hemos encontrado 19% de una muestra de casi 700 chicas que es altamente problemática y como perfil es muy similar al grupo más problemático de los jóvenes. Este perfil se tiene que tener en cuenta que significa que se tendría que desarrollar intervenciones específicas para este perfil. A veces se dice injusticia común del hombre tampoco es para tanto porque no son muchos pues 19% pueden hacer mucho daño y no es una chica que prefieres como pifina. Continuo Estos son los datos de reincidencia otra vez la frecuencia de las chicas y otra vez vemos que la reincidencia discrimina muy claramente entre las clases latentes que hemos visto. En este caso más de los delitos no violentos y poco menos de los delitos violentos. Entonces vamos a la última pregunta ¿Cuál es la probabilidad de un joven infractor puede cambiar de una clase latente a otra durante el curso por justicia? Es esto pero es complicado pero no lo es son numeritos pero los numeritos significan algo este número por ejemplo 89 en verde que quiere decir que 89% de los jóvenes de bajo riesgo durante su trato durante 12 meses por justicia quedan en este grupo al otro lado tenemos 81% de jóvenes de alto riesgo chicos que son de alto riesgo y se quedan allí en este grupo latente no se mueven estos chicos en la intervención parece que no tiene mucho efecto el grupo que más se mueve es el grupo de 74% que el 15% baja en riesgo pero el 10% sube dos clases entonces durante la intervención este 10% de este grupo sube y aquí también 70% de este grupo moderado sube al riesgo moderado alta que es bastante más problemático entonces los grupos que durante el paso por justicia suben el nivel de riesgo tendremos que estar muy atentos porque parece que de intervención no funciona suficientemente y tenemos que intensificar esta intervención en chicos vemos lo mismo pero un poco más estábil en este sentido que se mueven menos 96% se queda en el grupo de bajo riesgo 91% se queda durante su transcurso durante 12 meses en el grupo de moderada 77% queda en el grupo de alto riesgo y 21% que vemos ahí abajo en centro traslada o se transiciona a un grupo de moderada riesgo aquí hay un poquito más de movimiento pero generalmente vemos que no hay mucho cambio durante el proceso por justicia conclusiones en base a la estructura de las puntuaciones del SOFRI se han identificado 5 clases latentes para los chicos y 3 para las chicas con perfiles que van de muy bajas necesidades que de verdad no necesitan ningún tipo de intervención intensiva a muy altas necesidades criminógenas que sí necesitan intervención intensiva las clases con necesidades criminógenas altas presentan índices más altas de reincidencia mientras que las clases con necesidades bajas presentan índices de reincidencia claramente más bajas bajos bajas la clase de baja necesidad tiene una probabilidad de transición muy baja la clase moderada y alta necesidad tienen también probabilidades de transición relativamente bajas donde en el caso de baja necesidad es en realidad una noticia positiva en el caso de las altas necesidades no es una buena noticia la clase de baja moderada necesidad tiene una de las más altas posibilidades de transición 15% cambia a la clase baja entonces disminuyen el riesgo y esta es buena mientras 10% cambia a la clase moderada alta y aumenta durante la intervención de riesgo y esta evidentemente no es una buena noticia con los grupos con los grupos de alta necesidad criminógena se tendrían que hacer intervenciones de alta necesidad para reducir la probabilidad de reincidencia además con estos grupos la relevancia de hacer intervenciones basado en la evidencia es muy clara no podemos hacer intervenciones que en realidad no sabemos qué efecto tiene entonces hay trabajo hay algunas buenas noticias algunos grupos vemos que reducen el riesgo mientras otros grupos no son muy estábiles y algunos suben en riesgo y este claramente tenemos que prevenir conclusiones con chicas muy bajas probabilidades de transición en las clases de baja y moderada hay un poco más de transición en el grupo de alta pero todavía 77% se queda allí no se mueve y no se mueve eso mismo con los chicos estos tendrían que bajar de riesgo y intentar diseñar intervenciones más basadas en la evidencia y sobre todo en sus necesidades muchas gracias para la seva atención muchas gracias por la teva presentación